Pablo venía con un problema familiar importante, había fallecido su mamá y se juntan muchas cosas, cuando uno consigue el gol, la alegría, se te vienen muchas cosas a la cabeza la presión del partido, porque era un partido con nosotros importante de si ganábamos, estábamos dependiendo solo de nosotros y si no ganábamos, si empatábamos, teníamos que depender de otro resultado fue un cúmulo de cosas y bueno, fue una imagen que se hizo famosa por eso, pero refleja un poco al final el sentimiento que uno tiene cuando dirige a estos chicos no queda otra que demostrar a ellos mismos, a los jugadores y a la gente que somos uno más somos como ellos al final, estamos sentados en el banco de suplentes pero somos como ellos, un poquito más pensantes en los momentos que tenemos que hacerlo pero al final queremos que a Argentina le vaya bien porque somos hinchas de la selección y claro, si lo vivís en primera persona, eso pesa más no, no, no no, no, no 0 z